¿Cuántos son 67 mil jóvenes? Pues todos los que ahora no tienen empleo. Todos van a ser contratados, van a trabajar como aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios, en el campo, en la ciudad, y van a ganar para empezar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Todos los jóvenes. ¿Qué se ha dicho de los jóvenes en los últimos tiempos? Que son niños, que ni estudian ni trabajan, pero no se ha hecho nada por apoyarlos. Nada más se les etiquetó como niños. Nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Tenemos que abrazar a los jóvenes para que tengan trabajo y tengan estudio. Además del empleo para los jóvenes, también aquí en Guerrero, desde el inicio del nuevo gobierno, vamos a entregar 16.600 becas a estudiantes de nivel superior de universidad. 16.600 becas para estudiantes de familia en el caso de recursos económicos. 2.400 pesos mensuales. Para que termine la universidad. Vamos a impulsar la educación pública. Se van a construir, a crear, cuatro nuevas universidades en el Estado de Guerrero, en las regiones del Estado de Guerrero. Todos los estudiantes de preparatoria, todos los que estudian en el nivel medio superior, colegios de bachilleros, en las técnicas, todos que son alrededor de 140.000 estudiantes en el Estado de Guerrero, van a recibir una beca mensual de 800 pesos. ¡Bravo! Desde el inicio del gobierno. ¿Por qué es esta beca? Aunque sea poco. Porque es el nivel de escolaridad, el nivel medio superior, en donde hay más deserción, donde abandonan la escuela, los estudiantes. Y coincide que es la edad de la adolescencia. La más riesgosa. Por eso, tenemos que mantener a los jóvenes estudiantes. Es mejor tener a los jóvenes en la escuela que tenerlos en la calle. Por eso, se va a apoyar a todos los jóvenes. Yo quisiera que se desentregara a más, pero también les digo desde ahora, que no puedo incumplir otros compromisos, porque tengo que nada más comprometer lo que podamos tener de ingresos en la hacienda pública. Porque si no, tendría yo que incumplir el compromiso que hice de que no van a aumentar los impuestos en términos reales. No van a haber nuevos impuestos. No van a haber gasolinazos. No vamos a endeudar al país. Entonces, tenemos que sacar estos recursos de no permitir la corrupción y de acabar con los lujos en el gobierno. Así va a salir el dinero para estos programas. Vamos también a seguir apoyando a las familias que reciben becas para sus hijos, los que están estudiando en la primaria y la secundaria, del programa de Prospera. ¿Se acuerdan lo que decían en la campaña que si ganábamos, iba a desaparecer el Prospera? No, no va a desaparecer ningún programa social. Al contrario, van a haber más programas sociales. Vamos a apoyar a 450 mil familias de guerreros. Más de 3 mil millones de pesos. Solo en esta acción que va a continuar de Prospera. Solo eso sí, se va a depurar y no solo eso. Ya no se va a entregar ningún apoyo de estos programas a través de intermediarios. Ya se acabó eso. Directos a los beneficiarios, a las madres de familia, a los estudiantes, a los adultos mayores, a los discapacizados. Directos. Nada de que yo soy de la organización Independiente Vicente Guerrero, me das a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano. Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Pero ya lo están trabajando así. Va a ser personalizado. Vamos a buscar la manera de dispersar los recursos. Aquí en Guerrero y en otros estados no es fácil porque mucha gente vive en zonas marginadas en donde no hay servicios bancarios. No hay lo que se llama inclusión financiera, no hay sucursales de banco, no hay cajero, pero vamos a crear un sistema para entregar los recursos de manera personalizada. En todo este tiempo de la política neoliberal que entregaron pues entre otras cosas todos los bancos. Dejaron uno nada más que se llama Bansefi. Ese banco pequeñito me lo tienen ahí. En el abandono lo vamos a rescatar. Se va a llamar Banco del Bienestar y va a crecer para dar el servicio en todos los pueblos. y vamos también a cumplir el compromiso. ¿Se acuerdan que vivimos desde hace años porque ya llevamos mucho tiempo de lucha? Ya miren que nos puso la cabeza como un algodón. decíamos que al llegar íbamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble porque en la ciudad de México reciben el doble los adultos mayores que los que reciben aquí en Acapulco o en Guerrero no puede haber adultos mayores de primera y de segunda. Va a ser parícola. Aquí les entregan en Guerrero mil ciento sesenta pesos cada dos meses. Ahora va a ser mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales el doble. Para doscientos noventa mil adultos mayores de Guerrero y se va a incluir a jubilados y pensionados del ICE y del Seguro que ahora no reciben nada. Vamos a apoyar a discapacitados pobres. Cuarenta y un mil discapacitados pobres de Guerrero. Sobre todo niñas y niños discapacitados. También van a recibir una pensión de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales. Para el campo, para los ganaderos de la costa chica, crédito ganadero a la palabra. ¿En qué consiste este programa? Se van a dar cinco, diez novillonas, un sementar. es un crédito, no van a pagar intereses, van a devolver ese apoyo en tres años, cuatro años con las crías para que se apoye la actividad ganadera en la costa chica de Guerrero. vamos también a apoyar agricultores de tres maneras. Primero, doscientos diecisiete mil productores, comuneros, inmigratarios, pequeños propietarios, van a recibir cada seis meses un apoyo para que puedan producir y se va a procurar que ese apoyo llegue antes de la siembra, que llegue a tiempo para que puedan trabajar la tierra. Otro apoyo es que se va a comprar la cosecha en los almacenes y conza a los productores y se va a pagar buen precio, se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Por ejemplo, se va a pagar por el maíz cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada. Ahora se está pagando a tres mil quinientos pesos. Vamos a pagarle bien a los productores y lo tercero, esto lo acordamos hoy en la mañana, fue un compromiso que hice y lo voy a cumplir. A todos los productores, pequeños, medianos, de Guerrero, a todos, comuneros, de Hidratar y los pequeños propietarios, se les va a entregar de manera gratuita el fertilizante, el abono. Nada más que también va a cambiar el procedimiento. se va a entregar de manera directa por el gobierno federal y lo que está invirtiendo actualmente el gobierno del estado en los municipios, se va a utilizar para obras en los mismos municipios. Y el gobierno federal se va a hacer cargo de que se entregue el fertilizante, buscando también que no haya corrupción. Que utilice el fertilizante para la siembra. Porque tenemos reportes que en algunos casos los venden, entregan el fertilizante y les vuelve a llegar al mismo que lo vendió. Eso se va a terminar. para decirles hago un paréntesis ya entramos en una etapa nueva ya se acabó la corrupción se va a terminar la corrupción me canso tanso. Uno dice está muy difícil a las pruebas me remito. Miren empezaron los cambios porque la gente nos dio su apoyo no solo ganamos la presidencia ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores. Ya en la Cámara de Diputados la nueva legislatura ya aprobó por ejemplo que ningún funcionario gane más que lo que obtiene el presidente de la República. Y ya aunque no les cuadre ya ya el próximo presidente ya saben bien ya dijo que va a ganar el 40% de lo que gana Peña Nieto y ahí para abajo todo porque es una ley para aplicarse en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno que se despidan los regidores acostumbrados abusivamente a servirse con la cuchara grande hacen política clientelor ¿acuerdan cómo se pelearon en los tres en el Capulco y en las partes? ¿hacen el regidor? hacen política clientelor ya se acabó eso no va a haber burocracia dorada no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y lo mismo lo de la corrupción ¿no les parece extraño increíble en un país con tanta corrupción? no estaba considerado el delito de corrupción como delito grave o sea en grado anedario en la corrupción no se considera delito grave pues ya hay una ley en el Senado va a ser delito grave en la corrupción en Carroba para cárcel sin derecho a fianza antes de que entre yo a la presidencia voy a hablar con todos los servidores públicos y les voy a cantar la cartilla eso chingüentes porque nada de que somos compañeros venimos luchando hace 13 años somos amigos somos familiares no ningún familiar el que cometa un delito va a ser castigado sea quien sea vamos a cumplir también el compromiso de que la atención médica los medicamentos sean gratuitos para la gente humilde para la gente pobre y que haya medicinas en los centros de salud los hospitales porque no hay se roban hasta el dinero de las medicinas también les informo voy a cumplir el compromiso aquí en acapulco guerrero va a estar la secretaría de salud del gobierno federal hoy en la mañana les tomé la palabra al gobernador que está ofreciendo que un edificio nuevo que hicieron lo van a donar para que ahí funcione la secretaría de salud del gobierno de la república aquí en acapulco guerrero vamos a invertir también para apoyar a los pueblos afectados por los sismos porque también aquí en guerrero hay damnificados por los sismos se les va a apoyar con 198 millones de pesos el año próximo aquí en acapulco va a haber un programa de desarrollo urbano para introducir agua serenaje mejorar las calles remodelar el centro histórico para empezar 667 millones de pesos el año próximo aquí en acapulco vamos a apoyar también con pequeños créditos a dueños de talleres empresarios pequeños comerciantes pequeños se van a entregar estos créditos baratos es una inversión de 176 millones de pesos vamos también a apoyar a nueve municipios de Herrero en donde hay explotación minera actualmente nada más está en mineral y no dejan beneficio solo perjudican porque afectan el medio ambiente se va a cuidar ahora el medio ambiente además el impuesto que están pagando va a ser para beneficio de las comunidades donde se extrae el mineral ese es un cambio también en la política vamos a construir caminos rurales hay municipios de los 81 que tiene Guerrero que no tienen camino pavimental a sus cabeceras municipales hubo un tiempo en que les hicieron caminos de asfalto pero nada más una capita los pintaron los inauguraron y con el agua con el mal tiempo se volvieron de terracería ya no los vamos a hacer así ahora van a ser caminos de concreto hidráulico de cemento no vamos a contratar a empresas va a ser directo se va a entregar el apoyo a las autoridades municipales locales y se van a hacer esos caminos con revolvedora y mucha mano de obra como se hace en las calles para que se consiga un triple propósito se haga la obra bien se dé trabajo en la localidad en el municipio y se reactive la economía de los pueblos eso es lo que vamos a llevar a cabo el año próximo 211 millones de pesos para estos caminos rurales vamos también es un compromiso a comunicar mediante el internet todo el territorio de Guerrero porque no hay comunicación no tengo en mi escuela en el territorio de Guerrero hay aquí en Acapulco y en algunas cabeceras municipales no en todas se sale uno de la cabecera municipal ya no hay señal para hablar por teléfono hay que andar ahí subiéndose a las blocas buscando la ansiedad la señal ya eso se va a terminar va a haber comunicación en todo el estado por internet y va a ser gratuita en plazas públicas en escuelas en centros de salud en las carreteras vamos también a apoyar a Acapulco de manera especial porque hice el compromiso de que se mantenga el ganguis turístico aquí en Acapulco en la modalidad y Tinerán este año por ejemplo fue en Mazatlán el año que viene va a ser Acapulco luego va a ser otro sitio turístico pero regresa Acapulco siempre cada dos años ganguis turístico en Acapulco porque esta es la cuna del turismo de México vamos también a atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia a finales de este mes voy a conocer ya la propuesta les adelanto que vamos a unificar a todas las fuerzas la Marina el Ejército la Policía Federal las Policías Ministeriales las Policías Estatales las Policías Municipales coordinación porque ahora cada corporación policía comunitar actúa por su cuenta ya no va a haber esa desorganización vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a crear coordinaciones en todo el territorio de Guerrero y del país y en cada coordinación se va a actuar de manera conjunta y va a haber mando único en cada coordinación y yo voy a estar pendiente desde el Palacio Nacional porque todos los días a las 6 de la mañana voy a tener un acuerdo con el gabinete de seguridad todos los días a las 6 de la mañana voy a tener al secretario de la defensa al secretario de Marina al secretario de seguridad a lo que antes era el procurador ahora el fiscal general a la secretaria de gobernación todos los días yo voy a recibir el reporte el parque de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas y todos los días vamos a tomar decisiones para que haya paz y haya tranquilidad en México y lo vamos a lograr sintió la acción de los derechos humanos ayer lo dije el presidente de México es al mismo tiempo jefe del estado jefe del gobierno y el comandante supremo de las fuerzas armadas y nunca voy a dar la orden para que el ejército o la marina repriman al pueblo de México vamos a conformar una organización para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública pero sin violar derechos humanos una guardia civil que no sustente su acción en el uso excesivo de la fuerza que se respeten los derechos humanos va a ser como un ejército de paz la palabra guerra va a quedar descartada por completo no queremos en México la guerra de ningún tipo queremos vivir en paz eso es lo que se va a llevar a cabo y aprovecho el termino a decir que hice el compromiso en Guerrero de que se investigue todo lo sucedido por los jóvenes de Ayotzinapa y voy a cumplir aunque estén inconformes algunos que no se confunda lo repito aquí en Acapulco en Guerrero las instituciones se fortalecen cuando se actúa con rectitud y con la verdad las instituciones se debilitan se echan a perder se embilecen cuando se utiliza la mentira cuando no se habla con la verdad nosotros vamos a actuar siempre con la verdad y siempre vamos a buscar la justicia para todo el pueblo de México yo agradezco a todos los legisladores de nuestro movimiento y a los legisladores de todos los partidos de Guerrero porque nos están respaldando al modificar leyes para adecuar el marco jurídico a las nuevas circunstancias muchas gracias a legisladores locales mujeres y hombres a diputados a los senadores voy a estar pendiente y voy a estar sobre todo ayudando a la presidenta municipal de Ataculto ¡Bravo! ¡Alema! 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 Un plan de austeridad ya se van a terminar los lujos les decía yo que ya bajan los sueldos de los de arriba ¿por qué? porque con lo que vamos a bajar los sueldos de los de arriba vamos a aumentar los sueldos de los de abajo ¡Alema! el que gane en el gobierno federal menos de 20 mil pesos va a tener aumento de sueldos el que gane más de 100 mil va a bajos esa es la forma pero hay otras cosas ¿no saben? ¿cuánto derroche hay? hay oficinas en el extranjero del gobierno de México hay un programa que se llama Pro México tiene 47 oficinas en 47 ciudades del mundo ¡imagínense! no hacen nada ¡claro! les pagan buenos sueldos a los recomendados el influyentismo ya no van a ver esas oficinas o ustedes aquí en Acapulco o en Guerrero han visto una oficina pro Alemania ¡oh! pro Francia ¡oh! pro España ¡oh! pro Estados Unidos ¡oh! la verdad es hasta ridículo es un mecanismo de robar para robar pues ya no van a ver esas oficinas vamos a terminar con esas oficinas aquí también en Guerrero ya no van a ver tantas delegaciones del gobierno federal nada más la Secretaría de Salud y una delegación que va a estar a cargo de Pablo Sandoval Pablo Amilcar Sandoval una sola ya se lo dijimos hoy a Pablo Amilcar que tiene que actuar de manera responsable nada de prepotencia y de que yo soy el mero mero el mero mero en Acapulco en Guerrero en México es el pueblo pero nos va a ayudar al Amilcar para que haya coordinación en todo lo que es el gobierno federal en Guerrero y agradecer a todos los que nos siguen ayudando aquí está César Núñez que nos ha ayudado desde hace mucho tiempo desde hace años ¿qué les puedo decir a ustedes? todos ustedes que hay luchadores sociales que vienen de tiempo atrás y todo este triunfo es por ellos nosotros lo que hicimos fue darle continuidad ¿cuántos se nos adelantaron? que perdieron la vida en esta lucha que ahora donde están seguramente en el cielo están felices están también ellos celebrando este triunfo aquí está el hoy primero aquí hay muchos dirigentes sociales es el triunfo de todo un pueblo y vaya que a luchar el pueblo de Guerrero siempre en las tres transformaciones en la independencia en la reforma en la revolución y ahora en la cuarta transformación de la vida pública del éxito vamos a ahorrar mucho y va a alcanzar para financiar el programa de bienestar yo llegué hoy a Acapulco pues en el avión de línea avión comercial no me voy a subir al avión presidencial y vamos a vender ese avión y toda la flotilla de aviones y el hipócrtero del gobierno todo se acaba vamos ya saben también no va a haber estado mayor presidencial por eso aprovecho para decir cuando yo regrese que voy a estar constantemente con ustedes me cuidan vamos no me pachurren porque ya no va a haber estado mayor presidencial saben cuántos son los del estado mayor presidencial más de 8 mil elementos para cuidar al presidente ya no ahora son 20 ayudantes civiles 10 mujeres 10 hombres que me van a acompañar y me va a cuidar el pueblo me van a cuidar el terreno y por qué hacemos esto entre otras cosas porque esos 8 mil elementos van a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo exactamente ese es el propósito ese es el cambio también les digo no voy a vivir en los pinos ahora lo hablamos voy a seguir viviendo en la casa donde vivo actualmente es la casa de ustedes ahí voy a seguir viviendo los pinos desde el día primero de diciembre que abren las puertas de par en par al pueblo porque se va a convertir en un espacio para el arte y la cultura de todo el pueblo cambio de verdad vamos a seguirnos en contra yo voy a recorrer las regiones de Guerrero y voy a regresar a Acapulco voy a estar en cada región de Guerrero cuando menos cada seis meses porque quiero que entre todos le demos el viviento a este programa que evaluemos porque ahora son palabras y lo que quiero es que esto se convierta en hechos que este sueño se convierta en realidad para eso voy a estar con ustedes no va a haber divorcio no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus caseres no no va a haber ese divorcio va a ser gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo entre todos y desde abajo vamos a transformar al país yo mucho gusto estar con ustedes que más les digo queremos justicia que yo quiero mucho al pueblo de Guerrero pero mismo de manera sincera y que yo siento a mi me quieren mucho también en Guerrero me lo han demostrado todo el tiempo que han sido candidatos hemos ganado aquí en Guerrero y amor con amor se paga muchas gracias amigos y amigos que viva el pueblo de Guerrero viva México viva viva México viva México viva Rosario 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 Pero este fue el discurso de Manuel López Obrador, vamos a cantar los últimos momentos para todos los que nos siguió. ¡Me chora la copera! ¡Me chora! ¡Me chora! ¡Me chora la copera! ¡Me chora la copera! ¡Rotario Merlin! ¡Me chora! ¡Me chora! Compañeros y compañeros, para terminar este evento, les pedimos que se descubran para cantar nuestro himno nacional. ¡Me chora la copera! ¡Me retiene en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón! ¡Mi niño patria, tus sienes de oliva, de la paz del alcance divino! ¡En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios que escribió! ¡A más de osario, un extraño enemigo, que roba nada con sus cantas, sus sueños, pienso patria, que vida, que deshielo, un soldado en cada hijo de Dios. ¡Un soldado en cada hijo de Dios! ¡En equiparnos al grito de guerra, en el cielo a pesar del grito! ¡Me retiene en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón! ¡Me retiene en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón!